Pintor Aunque la virgen sea blanca Píntame angelitos negros Que tan bien se van al cielo Todos los negritos buenos Pintor Si pintas con amor Porque Desprecias su color Si sabes que en el cielo También los quiere Dios Siempre que pintas y crecias Pintas angelitos bellos Pero nunca te acordaste De pintar un ángel negro Pintor 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 Pintor